Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Según Francisco Aguirre Zacasa, podrían aumentar las presiones europeas contra el presidente Daniel Ortega. Presidente de la Asamblea Nacional afirma que en el próximo año la primera ley a aprobar puede ser la ley de cadena perpetua. Triple crisis que vive en Nicaragua ha marcado la recesión económica del país, asegura exdirector de la DGI. Comunicador reconoce el extraordinario valor de los periodistas en este 2020 frente a un contexto adverso. Noticias 12 a las 6 de la tarde.